Y aquí estamos con mi gran amigo Gustavo Ylíbras, cada vez soy más amigo de él porque es el gran triunfador de todo esto. ¿Estás contento, me imagino? No, la verdad que no. La verdad que no, Carlos. Sinceramente estoy preocupado porque hemos encontrado y generado un debate muy importante, muy duro dentro de la cadena de valor agroindustrial y sobre todo la sojera. Y me parece que tenemos que trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto porque hay una agenda que hay que cambiar, hay una cierta disposición del gobierno, el gobierno tomó esta medida unilateral, y la verdad que tenemos que trabajar en conjunto para tener medidas concretas a favor del productor. Y en primer lugar, si me permitís aclarar, dos o tres puntos. El primer punto es que la industria aceitera está absolutamente en contra de las retenciones. El segundo punto que hemos propuesto, junto y en coincidencia con tres entidades productores, en el ámbito del Consejo Agroindustrial, y le hemos entregado al gobierno esa propuesta, que bajen las retenciones ahora al 25%, y de ahí una escala de reducción tendiente a su eliminación, con un cronograma de eliminación. Esta es la posición de la industria aceitera que estamos insistiendo en todos los ámbitos. En segundo lugar, también es importante aclarar que hoy hay una urgencia económica y social muy importante en nuestro país, y que más allá de las protestas que son genuinas, y que tenemos que reconocer, es importante las propuestas. Y las propuestas solo se logran con legitimidad de la unión de todos. Por eso necesitamos que todos sigamos en la mesa, que trabajemos en una agenda con el gobierno con medidas concretas, como hemos ya elaborado en conjunto. Tenemos la próxima agenda del 14 de octubre. Tenemos que forzar al gobierno que esa agenda se cumpla, y haya compromisos y medidas naturales que implementen. Te pongo solo algunos ejemplos. En el sector de la construcción, cuando uno ve los anuncios que hizo el gobierno, así como la baja de derechos de exportación y el aumento de reintegro para bienes industriales, estamos hablando de un costo fiscal que supera a las medidas enunciadas por el Consejo Industrial en el primer año, con lo cual, claramente, depende de nosotros que podamos avanzar en ese camino. Ahora, Gustavo, vos claramente te das cuenta que los productores, de alguna manera, se sienten defraudados por esto que pasó. Yo entiendo que los productores se sientan defraudados, que estén enojados. Es legítimo el enojo que tienen. Lo que les puedo plantear y asegurar es, en primer lugar, que la industria aceitera necesita a los productores y lo va a defender siempre. No hay industria aceitera sin productores que sigan produciendo, que sigan invirtiendo. Y el objetivo que tenemos en conjunto es pasar de las 50 millones de toneladas de soja a 70 millones de toneladas de soja. Y, por lo tanto, vamos a tomar... ¿Vos sos consciente que eso, con un diferencial entre lo que paga la industria y lo que paga el productor, no se logra? Soy consciente que la carga tributaria del productor es muy alta y con una baja de tres meses no se logra de ninguna manera. Lo que necesitamos es una baja sustancial. Por eso proponemos el 25% de entrada al año 1. Unos podrán decir, es poco, quiero el 100. Pero hay que ser realista también, hay una necesidad fiscal del Estado fenomenal. Somos un sector aportante fiscalmente muy importante para el Estado y tenemos que buscar estos puntos de equilibrio. Ese análisis que hicimos económico implica que pasaríamos de 50 millones a 63 millones de toneladas de soja si logramos esa baja por el efecto de los paquetes tecnológicos adicionales y el crecimiento de la zona de producción. Vos sabés que en las entidades de productores, las que están participando, e inclusive en la que no está participando, que es la Sociedad Rural Argentina, hay un gran debate respecto a qué va a hacer y qué van a hacer en el futuro, si se van a permanecer o no en el Consejo Agroindustrial. Y esto es fundamental porque se supone que hay una reunión para el próximo 14 con el gobierno. De alguna manera, vos, que sos el presidente de Ciara y el Centro de Exportadores, que es quien está un poco más en discusión con los productores. ¿Existe esa especie de compromiso de trabajar en conjunto y el temor que tienen los productores y yo mismo, de que ustedes no se corten solos, logrando beneficios para ustedes? Existe el compromiso y les puedo dar la seguridad de que no se realizan gestiones algunas que vayan en contra del productor. Sería pegarnos un tiro en el pie y no tener futuro. Tenemos una capacidad instalada de 67 millones de toneladas por año. Tenemos una capacidad ociosa del 50%. Hoy estamos perdiendo plata. Necesitamos producir más soja en Argentina. Que el productor pueda generar mayores inversiones y ampliar la torta. Es el único camino y eso es lo que tenemos que trabajar en conjunto. Y entiendo y justifico también el enojo de los productores, pero creo que con el enojo no podemos lograr objetivos, sino que tenemos que pasar a la acción en conjunto. Y ese es el ámbito institucional que hoy tenemos, que es el consejo donde nos gustaría que estén las cuatro entidades, porque no tiene sentido que entre nosotros nos peleemos. Si tenemos que discutir con el gobierno en conjunto todas las medidas. A ver, ya que me diste el pie. Y si aparecieran los autoconvocados y decirte que queremos participar, ¿los dejarían? Mira, te voy a contar algo que pocas personas lo conocen. Tuve varias conversaciones con los autoconvocados en este tiempo. Y lo que sí hemos visto es... Se cortó, perdón. No, 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 seguí, 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 te escucho, seguí, seguí. Hemos convocado, no, entró un llamado por eso. Hemos conversado con los autoconvocados y hemos tenido una conversación muy abierta, donde genuinamente ellos plantearon los temas, le contamos el contenido del Consejo Agroindustrial y la verdad que vimos una reacción muy favorable de parte de ellos. Acá hay que sumar a todo. Lo que nosotros trabajamos es institucionalmente, cámaras y entidades preexistentes que tengan capacidad y representación gremial directa para que tomen decisiones. Los autoconvocados tendrían que buscar alguna forma institucional para sumarse de esa manera. Bueno, vamos a hablar más largo otro día, hoy ya no nos queda más tiempo. Te mando un abrazo, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Saludos.